Leónardito tiene ya seis años y sigue siendo tan bueno, tan amable y tan virtuoso como siempre pero a una tarde el niño nota algo extraño en su casa en su inocencia comprende que algo grave, que algo espantoso le amenaza sin querer escucha lo que su padre y Rosa hablan ¿Se fue el médico, papá? Sí, hija ¿Y cómo ve a mamá? Mal, muy mal No desesperes, la bondad de Dios es infinita, ya verás cómo se alivia Me dijo el doctor que las medicinas que ha pedido en este papel es todo cuanto puede recetarle Si no le hacen provecho ¿Qué? Se nos morirá Furtivamente sin hacer el menor ruido Leónardito se acerca a la recámara de su madre ansiosamente atisba el interior en la penumbra de la habitación más que verla adivina la enferma en su lecho inmóvil angustiosa la respiración Leónardito sostiene con una mano la hoja de la puerta y de pronto siente que algo húmedo y caliente cae en ella Sólo entonces se da cuenta de que está llorando y tan silenciosamente como llegó se aleja hacia su recámara Leónardito duerme en su cama El reloj señala las tres de la madrugada cuando Leónardito Leónardito ¿Qué ha sucedido, hermana? Levántate Vamos al cuarto de mamá Está muy mal El señor cura de Cuandureo acaba de retirarse tras de haber dado a la enferma el sagrado viático y la extrema unción Cuando Leónardito y Rosa entran en la recámara los criados de la casa rezan a media voz El sirio pascual arde cerca de la cama de la enferma y a la cabecera arrodillado y tomando una mano de lugar Fernando no aparta sus ojos del semblante de su esposa Leónardito se acerca a la cama La madre parece sentir entonces la presencia de su hijo Trabajosamente abre los ojos Le mira largamente y luego con voz en que se nota el esfuerzo de la agonía le dice Hijo Leónardito Mamá, mamita No quiero que te muera Dios me llama, hijito Ha llegado el momento Quiero darte mi bendición El día que naciste Te consagré a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen No les ofendas nunca Leonardito Rogaré mucho por ti Quiero Quiero que Quiero que seas un santo Mamita No nos dejes Te queremos tanto No No llores, hijo Es la voluntad de Dios y hay que acatar siempre sus designios Tampoco llores tú, Fernando Te encargo mucho a Leonardito Ya no podré ayudarte en su educación No podré cuidar su inocencia Ahora Todo depende de ti Ayúdalo Hazlo bueno Hazlo virtuoso Te lo prometo Lugar da Rosa Ayúdale a tu padre Se los dejo Es mi herencia Es Cuanto tengo en el mundo No he conocido Más que pobreza Pero Leonardito Mi hijo Fue para mí un tesoro Que Dios me confió Ayúdale a tu padre No dejes Que tu hermanito Ofenda nunca A Dios Te lo prometo Mamá Ya no hables No te fatigues Hijo Leonardito Dame tu mano Ya no puedo verte Así Déjame tocar tu carita Es mi última caricia Dígame Que te bendiga Que seas Un santo Hijo de mi alma Y que Dios Y la Virgen Santísima Te cuiden siempre Siempre Que ellos Te bendigan En el nombre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La mano ya inerte De lugar da Cayó Sobre la cama Ha muerto Dios nuestro Señor La tenga En su santa gloria Recemos Por ella Recemos por ella